Música ¿Ya? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos rodando? Al final del... ¿Qué luz tienes hoy? Un pelo... No, hablaba de que están echando... Que no sacan esta obra ni a tiro Siempre con esta mierda y... Creo que es la familia real ¿Ah, sí? O algo tuyo más sólido Sí... Si te das cuenta un poco, todos son los que... Hola, Mago, ¿cómo estás? Sí Todos son reptilianos, ¿sabes? Pero a ver parece que está tope... Están dos viejas que están acá, son reptilianos Ah, no, allí, sí Todos son reptilianos Sí, luego tienen que cambiar de puerto O sea, parecen viejos, pero no lo son No, 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 que va Son jóvenes Y luego lo dejan, como la reina La reina Inglaterra La reina Inglaterra También, reptilianos y... Mira, ¿ves? Esta obra no la quitan nunca, nunca ¿Cuál es? La familia real Es una pelotudea Sí, sí Y enfrente Enfrente Vamos por el medio, ¿no? Por donde podamos Mira, por el medio de las motos Complicado, ¿eh? Porque no puedo pasar Lo parece, pero no lo es Mira, enfoca la obra porque es muy fuerte Ahora, nosotros lo hicimos juntos y todo Y esto... No, ellos son putos Mira, nos han cerrado ahora, ¿eh? Ahora, ¿qué hacemos? Claro, tendremos que irnos para otro sitio Pero parece que el autobús... Subimos por acá y cruzamos Podemos subir aquí, ya, y marchamos Subimos y nos van pronto Enfoca dentro ahora Esto, lo que quiero decir... ¿Qué te termina acá? ¿El cabrón? Sí No, es muy frío No, ahorita Nos cierra el paso Se ha cerrado el paso Con toda la maniobra que tuvimos que hacer Enfoca también el mar Es un paneo para la gente O sea, se mueve friquitín Estos son unos putos Estos son unos putos Sí, mira, el que está ahí saliendo Es el más puto de todo 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 Bueno, pues vamos Ahí nos dejó encerrados No Con el quilombo que tuvimos que hacer Para la moto Sí ¿Te das cuidado? Vale, sí Perfecto Aquí hay un momento Que puedes cozar así Como si estuvieras en tu... Tu puta casa En tu casa, ¿no? En la casa Esto se llena ahora a tope Porque vale un euro Ajá ¿Pero no hay nadie ahora? No, no hay nadie Mira Guapa 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 No me oye Mamá Guapa Tu no oyes nada Mira Ya te voy a buscar tirando fotografía Si no Estamos a la pintura de la panza Ah pues Grábame Ya está Mira, ella es Ella es la mujer que me vio nace Me vio en pañales Tienes que me quede bikini No, tiene un hilo dental Ah, sí Bueno, en dos meses famosa En dos meses a la fama Eso, a la fama Me llena San Molino Compra uno de esos que me gusta de ido Sí, de esos finitos finitos Sí, no, de esos que están así por aquí Sí, vale Jorn no para, no para Jorn Es increíble Mira, aquí podemos sentar ¿Estás libre? Sí Hola Bueno, ahora se va, antes de que se llene Porque esto se llena al tope Que no puedes ni pasar Este, este es el que se llena al tope Sí, el lugar este se llena al tope Sí, se llena mucho ¿Qué es esto? ¿Una cerveza? Sí Yo me tomaré una Coca-Cola ¿Una Coca-Cola? Sí Sabe maricón el Coca-Cola Bueno, después de esta vorágine Tan grande que hemos pasado Quiero hacerte entrega De un regalo Ajá Que posiblemente pueda alcanzar la cedolera de 3.000, 4.000 euros 4.000 euros En subasta, ¿vale? Y que no todo el mundo tiene Es original Es una customización De tuya Cuando tengas 80 años ¿Qué pone ahí? Aquí pone Guijote, Friki Team Canal 80 años de humor La concha de tu madre Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno Es como cuando tú te pones las gafas ¿No? Sí, sí Y mira, ahí puede tocarse aquí ¿Ves? Se puede tocar Y luego se puede tocar el culo ¿Ves? Mira ¿Y atrás pone algo o no? No, atrás nada Pone aquí el... Un etiqueta ¿Vale? Ya está Las gafas se pueden sacar y quitar ¿Eh? Así son Bueno, te lo dejo aquí Es muy bueno, muy bueno Es muy simpático, ¿no? O sea... Es un muñeco original Que no le quiere nadie No, nadie Es una customización Muy bien Ya queda amiga Muy bien Lo podemos caer en la mesa No, cógelo Cógelo tú Es un... Es único, ¿eh? Es... ¿Te he peinado? Sí, estás bien, ¿eh? Sí Bueno, pues mírate Con 80 años Todos acabaremos así Las gafas El detalle de la gafa es importante Estás emocionado, ¿no? Por la entrega Sí, sí Mejor que un Oscar Son 80 años de humor, ¿no? 80 años O sea Que sea los... A los 30 Sí 110 años De vida Sí ¿Ahora cuántos tienes? 30 30, pues... Dentro de... Unos cuantos más Ya Mira, la barba Todo El pelo, que claro Lo poco que me queda Sí Y la barba Las barba también Sí, la barba también El 25, el 80 Estás escrito así Y das por casa Sí Ahora me echaré una camiseta Con esto que se saca Sí, sí Bueno, pues Ahí está A la medida, pues gez Ahí feeling Víe 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 Gracias.